Bueno, señores, 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 aquí el tema principal, un tema que no pude hablar mucho con ustedes ayer, pero que cuando terminé el live me quedé hablando con muchos colegas, me quedé hablando con entrenadores, ahí en la conferencia de prensa. Y créanme, el tema de Ian Machado Gary, de alguna forma, sacando el pomo de agua que le tira Leon Edwards a Collington, Ian Machado Gary es el gran protagonista de este evento, a pesar de su ausencia. Es, ustedes saben del tema de las teorías de conspiraciones, a nivel mundial, los gobiernos ocultos, hay una gran teoría de conspiración, yo no voy a decir nombre, porque no estoy autorizado, pero la cantidad de periodistas y de entrenadores que creen que Ian, vamos a decirle al Machado, quitarle al Machado, Ian Gary, que Ian Gary no estaba para nada enfermo, que Ian Gary no tenía ninguna neumonía, todo el mundo lo cree, todo el mundo lo cree, todo el mundo considera que aquí hay una gran mentira, y que el equipo de Ian Gary ha sacado esta explicación, esta excusa para que Ian Gary Machado no se presentara, ni en el día de medios, ni en la conferencia de prensa. Y es muy interesante, porque el equipo de Machado, Gary, había dicho que ellos, a pesar de no pelear, iban a estar en la conferencia de prensa. Al final, tienen que haberse echado para atrás de una forma muy vehemente, tienen que haberse echado para atrás, porque Colby Covington lo estaba esperando. Hay un momento, ese video creo que no lo subí, porque estaba duro. Hay un momento que Colby Covington pregunta al público, ¿cuántos de ustedes de aquí se han acostado con la mujer de Ian Gary? Y la gente empezó a reírse. Créanme, el tema no es de risa, el tema no es de risa, pero aquello fue una indicación de lo que hubiera pasado si Ian Gary hubiera ido a la conferencia de prensa. Y así como Colby sacó de paso a Leon Edward con el tema del padre, Colby habría masacrado la personalidad de Ian Gary con el tema de la esposa, con el tema del libro. Una persona me dijo, el problema es que Ian Gary demostró que ya no tiene la piel fuerte. La piel fuerte la puede tener Colby Covington, que le dicen cualquier barbaridad y no se inmuta y responde. La piel fuerte la puede tener McGregor, que es capaz de decir horrores y recibir horrores. Pero Ian Gary jugó con fuego, jugó con fuego y se está quemando en la huera que él creó. Ian Gary iba por la vida como si ya lo hubiera ganado todo. Y le dijo a Neil Magny que era un padre abusivo y creó problemas en el gimnasio de Leon Edwards. Y se fue en mala nota del gimnasio Kirk Cliff y habló mal de mucha gente. Cuando tú traes este fuego, tú tienes que ser capaz de aguantarte y de aguantarte y de aguantarte y de aguantarte. Y creo que hay mucha gente ahora, créanme, hay mucha gente dudando de que Ian Gary vuelva a ser el mismo peleador prospecto que en una vez se lo convirtió. Hay mucha gente cree que si esto es así, ya los oponentes saben los puntos débiles de Ian Gary Machado. Y los oponentes van a estar siguiendo como usted echa gotas de sal en una herida. Y esa herida se va haciendo más hiriente y más hiriente. Esto es lo que va a pasar. Estaba leyendo una reflexión de Kyle Sonnen. Kyle Sonnen, ustedes saben que es de los peores. El American Gangster es de los peores. Y él decía, ¿qué oportunidad falló Ian Gary? Porque si Ian Gary hubiera ido a la conferencia de prensa, saca el libro de su esposa. Su esposa hizo un libro, supuestamente, donde explica cómo una mujer mayor puede enamorar a una estrella joven del deporte. Y la gente dice que puso en práctica lo que hizo en el libro con Ian. Pues lo que tenía que haber hecho Ian es haber llevado el libro, abrir el libro, ponerse a leer el libro y dejar que Colby Covington dijera lo que dijera. Y que el mundo dijera lo que dijera y que el fanático dijera lo que dijera. Pero él ahí leyendo su libro. Usted es lo mismo que hizo Colby Covington cuando llevó el libro de Donald Trump. Y le empezaron a decir cosas y él sacó su libro de Donald Trump y empezó a leer el libro de Trump. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Ian Machado Gary no es Colby, no es Cono MacGregor y probablemente nunca lo sea. La pregunta es, después de todo esto, ¿tiene vida Ian Machado Gary? ¿Tiene vida? ¿Tiene futuro? ¿Podrá aguantar la presión de una empresa donde la personalidad juega un papel importante? Porque si fuera en el boxeo, el boxeo no le importa a nadie desde el punto de vista de lo que haga este, lo que haga Regis Progreo, lo que haga David Haney. No importa. Al final es diferente. Pero esta empresa se basa mucho en la personalidad, en cuánto tú puedas vender. Por eso Mavidal llegó a donde llegó. Por eso Colby es quien es. A Colby lo iban a cortar, lo iban a echar. Y le dijeron, si tú no te vendes a ti mismo, no vas a ninguna parte. Y de pronto, Colby Covington se convierte en esta figura que va a Brasil y dice que Brasil es un basurero y que los brasileños son salvajes. Y a partir de ahí se crea el personaje de Colby Covington. Ahí está Colby Covington. Hay que tener talento. Hay que tener talento. Mavidal tenía talento. Colby no tiene talento. Ian Machado tiene talento. Si Ian Machado no tuviera talento, no hubiera tenido seis victorias en la UFC. No habría tenido seis victorias. Ahora, el talento es importante. La personalidad es muy importante. ¿Tendrá Ian esta capacidad para aguantar, esta capacidad de endurecer la piel y seguir adelante? Esa es la gran pregunta que muchos se hacen en este momento. De verdad que sí. Gracias. Gracias.